A ti que comparte siempre, hasta cuando estoy ausente, mis mentiras, mis verdades, mis serpientes. Siempre te he entregado todo, de tus manos soy mujer, novia pura, amante oscura, ya lo sé. Te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, no te dejaré escapar. Te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, no te dejaré escapar. Te quiero decir aquí, que tú solo eres el dueño de mi vientre, de mi simiente, de mis sueños. No quiero perder jamás, lo que conseguí contigo, un amante, un compañero, un amigo. Te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, no te dejaré escapar. Te amaré, te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, no te dejaré escapar. Te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, no te dejaré escapar. Te amaré, te amaré, hasta que no pueda más. Te amaré, hasta que no pueda más.